Aquí tenemos, le damos la bienvenida a Juan Vides, que también voy a hablar de algo que él me acaba de enseñar hace poquitito y me tocó el corazón, pero no me dio tiempo de reaccionar porque íbamos ya al aire. Juan Vides es el candidato a la Asamblea de Nueva York por el Distrito 20, Nasa County. Él es fundador y CEO de TechACS Corp, que es una agencia de marketing, trabaja con la reputación, y por eso es que él va a ser bien, amigo mío, y estoy aquí la mierda de ojo. A ver si, porque él arregla la manera en que tú te ves tu negocio y tu persona, especialmente personas como José y yo, José no tiene ese problema, una persona muy educada. Yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Juan, pero entonces, bueno, y saltas ahora de todo este mundo de reputación y de branding para correr para la Asamblea de Estado de Nueva York, por el Distrito 20. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas razones por qué, pero la razón que yo comencé, siempre quería meterme en la política, pero fue cuando yo no sabía quién fue mi asambleista. Y yo tenía que hacer una búsqueda en Google. Y yo conozco mucha gente, ¿verdad? Y yo dije, wow, esta persona no está haciendo el trabajo bien. Y bueno, después de haciendo la búsqueda, yo tengo que entrar. Tengo que entrar justamente ahora lo que está pasando con los salvadoreños. Usted sabe que yo vengo de El Salvador. Yo vine aquí en documentado y a los cuatro años, en el 81, y fue en el 86 que Ronald Reagan, un republicano, dejó que me dio la oportunidad, pedí la escuela y tener mi familia, comprar mi casa y tener mi propio negocio. Fue un republicano que dejó la oportunidad de nosotros para seguir adelante. Y por esa razón tenemos que cambiar esa historia que tiene de Trump, que toda la gente, que los salvadoreños somos buenas personas. Y arriba las pupusas. Arriba las pupusas, sí. Y tenemos a El Salvadorño que nos está viendo también este patrón, Carlos, que nos escucha. Pero es bueno que usted reconozca que hubo un republicano que le dio la oportunidad a los salvadoreños. Correcto. Y que a veces eso se pierde también en esta retórica, en esta división que tenemos entre republicanos y demócratas. Podemos ser amigos, pero no se está permitiendo últimamente. Exacto. Pero yo creo que la conversación, yo quiero tornarlo un poquito como, ¿cuál es el problema que tú ves en toda esta zona que quieres solucionar? ¿Qué fue lo malo de quien está ahora en el poder, que es una republicana? ¿Y por qué tú quieres entrar ahí? ¿Cuál es la diferencia más grande que la gente que vive en esta zona puede encontrar contigo? Bueno, yo siempre estoy con la comunidad. Siempre estoy involucrado con la comunidad. De los 26 años, yo estoy con, siempre estoy con la comunidad. A los 26 años yo me metí con la Cámara de Comercio de Long Island. Y ahí es cuando me comencé yo a los 26 años. Yo tengo 40 ahora. Y ahora yo tengo con la directiva, con American Heart Association y Bethpage Federal Credit Union. Pertenezco con esa directiva. Y siempre, no me pagan para estar en estas organizaciones, ¿verdad? Pero tengo que ayudar a la gente. Siempre quiero ayudar a la gente. Y bueno, enseñar a la gente que este inmigrante que vino aquí en documentado, se puede. Sí se puede. Es el sueño americano. Sí, sí, sí. Y podemos, y podemos. Todos los albedreños quiero enseñarles que nosotros podemos y que vivimos aquí en este país para hacer cosas buenas, no malas. Y que no todos somos maderos y que todos somos buenas personas que los albedreños podemos y lograr y seguir adelante. Y voy a ser el primer latino y primer en Aso County corriendo. Y si gano voy a ser el primer Centroamérica de Albany. Porque no vivo de un centro, de alguien de Centroamérica. Ni de Salvador. Ah, no. Pues te he que llevarte por la emisora también para hacer información. Pero dime, ¿qué áreas cubre el Distrito 20? Para las personas que no saben, si tienen que salir, pues claro. Porque es importante. Es Long Beach, Oceanside, Island Park, East Rockway, Hewlett, Lawrence, Woodmere, Inwood, Cedarhurst, todo esto. O sea, es un área grande. Un área grande. Bueno, y las elecciones son, las primarias son en junio. Bueno, sí, sí, depende. Depende del partido, porque ahorita el partido no ha escogido la persona que va a correr. Tengo que ir a una entrevista, pero yo comencía temprano para recorrer los fondos. Porque para correr uno necesita fondos. Tenía que hacer una sin lucro. Sin financiación. Sin lucro, porque tengo que enseñar los, ese dinero no es mío. El dinero que estoy recuperando es para la campaña. Eso es público, ese dinero es público. Ok. Uno puede ver dónde el dinero va, cómo gasta, y tiene que hacer todo eso. Tiene que ser todo, como dicen en inglés, by the book. Y entre más transparentes sea, yo creo que también evita que la gente termine en la página de Cheo, como dicen en Puerto Rico, de vez en cuando. Ahora sí, vamos a donde yo te, donde me tocaste el corazón. Que fue que te levantaste en cierto momento, cuando nos estábamos ya preparando para ir al aire, para enseñarnos tu chaqueta. Yo estaba hablando de mi hija, no sé qué, tú estabas teniendo una conversación, y de momento él dice, ¡guau! Sí, eso estuvo bastante emocionante. Yo me emocioné, y de momento me dicen que estamos al aire. Entonces, ¿me podrían enseñar la chaqueta? Ok, pero te va a cobrar. Está bien, te ayudamos con la campaña. O una excusa, yo te tengo el micrófono. Una otra cosa, me preguntaron, ¿por qué estoy corriendo por la oficina? Hay varias cosas. Esta es otra cosa también, ya lo voy a enseñar. Son, este, son mis hijos. Estos son mis hijos que, este, por ellos, yo estoy corriendo para el futuro de ellos, y por eso quiero que tienen muchas oportunidades. Mi hijo y mi hija. Él tiene ocho años y ella tiene seis años. Eso es el motor de esta campaña también. Sí, es el motor, es la familia, siempre uno tiene que estar con la familia. Qué cosa más impresionante, señoras y señores, yo no sé, pero mi corazón se me hizo una pasa. Bueno, Isid, entonces, ¿dónde pueden encontrar la información tuya? Es videsny.com, es la página videsny.com. Suscríbete al canal.